La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil.